Estamos en Diseño de Iluminación Parran En esta ocasión te traemos algo de lo más nuevo que ha sacado la marca Que es la protección para todos nuestros amigos que trabajan con herrería Ya sea con la pura soldadura, con los cortes, que tenemos las pequeñas virutas Calientes que soltan a nuestro cuerpo y muchas veces Aparte de quemarnos, pues van acabando con nuestra ropa Tenemos lo que viene siendo las mangas Obviamente para protegernos lo que es nuestros brazos Los guantes, para todo lo que son las escorias Y todo lo que nos pueda proteger nuestras manos Tenemos caretas, ya sean electrónicas o de las tradicionales de vidrio También tenemos lo que le llaman el peto, pechera O en este caso si, mandil, como el que traigo puesto Y lo que son, abajo las polainas Para evitar todas las escorias que caigan adentro de nuestros zapatos de trabajo De nuestro ambiente y protegernos nuestros propios pies Recuerda, todo esto y mucho más lo encuentras en Diseño de Iluminación Parran Todas son de carnaza, bastante resistente, bastante cómoda De hecho, nos las hemos estado probando Se trabaja bastante bien con ellos No estorba para tu movimiento de trabajo Trae la parte de atrás, donde te puedas acomodar No sé si se alcance a apreciar aquí en el video Para los amarros Recuerda, dale me gusta a nuestra página de Facebook Suscríbete a nuestro canal de YouTube Déjanos un comentario de lo que te parecen nuestros productos Y seguiremos poniendo cosas nuevas Si quieres algún producto Suscríbete a nuestra página Y por ahí nos puedes contactar Recuerda, todo lo que manejamos es de la marca Trooper Excelentes precios